Está muy interesante leer un par de cosas. Bueno, lo está cargando, ¿no? Así que... Ah, me estabas haciendo asustar porque no me ha llegado todavía a mí. Ah, es que sí, pensé que a veces los textos se mandan rápido, pero bueno, ahora está... Sí, por ahí demoran un poco. ¿Enviaste al grupo de sí? ¿Jonathan? Sí, este texto que se llama Mitos, Sumerios y Acadios, yo ya lo mandé hace dos semanas para que lo trabajemos, la clase anterior, y bueno, ahora lo estoy reenviando. Ah, no me llegó a mí, pero yo sí lo tengo, de la semana pasada lo tengo. Ah, bien, bien. Lo tengo subido ya a mi compu. Ah, buenísimo, Salita. Mirá, ahí está, acaba de ser subido, mirá. Listo. Ahí está, me acaba de llegar. Tengo tiempito, por ahí me busco un mate. Por supuesto, tenés dos minutos. Bueno. Ok. Bueno. Recibido. Ah, buenísimo. Página 221. No. 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 Bueno, ahora no le estoy mirando la cara a nadie Así que si la comunicación es rostro a rostro Como dice Levinas Estoy muy solo Sí, disculpame en el caso mío Jonathan, que está borrosa la computadora ya Sí, sí, entiendo Sí, se nota que está borrosa hermano Pero no importa Lo importante es que me escuches Mira, además que no puedo estar todo el rato de la clase Aquí como buen alumno tengo que necesariamente pararme Hacer algunas cosas Entonces tampoco quiero distraer a los compañeros Está muy bien hermano, no hay problema Está muy bien Bueno, vamos a empezar la clase entonces Página 221 entonces del texto mitos sumerios y acadios Vamos a leer Atención El texto más antiguo en la historia de la humanidad Del que se tiene registro Seguramente no es el primer texto que se haya escrito en la historia de la humanidad Pero sí es el primer texto del cual se tiene registro en la historia de la humanidad Con lo cual esto ya es Para los que nos gustan las cosas antiguas Es ya toda una novedad muy importante Vamos a leer el primer poema de la historia de la humanidad Que tiene alrededor de 5000 años de antigüedad Y fíjense cómo para los agiógrafos de la antigüedad Es importante antes de localizar el origen del ser de las cosas Identificar el tiempo El tiempo en el cual se ha dado el origen del ser de las cosas Porque, y efectivamente acá Heidegger ha marcado una importante comprensión al respecto El tiempo es el horizonte de comprensión del ser Entonces los grandes libros de la antigüedad comienzan con la palabra En el principio, Bereshit Están marcando la temporalidad del origen En la temporalidad del origen, no es cierto Se da el comienzo del ser del ente Entonces este poema dice Cuando en lo alto El cielo aún no había sido nombrado Porque los dioses crean por la palabra Y abajo la tierra firme no había sido mencionada por su nombre Del primordial Apsu Que es un agua primitiva El Apsu, su primogenitor Y de la tumultuosa Tiamat La madre de todos Las aguas se confundieron en un solo conjunto Se mezclaron las aguas Todavía no han sido fijados Los juncales ni las cañas de las marismas Habían sido vistas Cuando los dioses aún no habían sido creados Ni ningún nombre había sido pronunciado Ni ningún destino había sido forjado Recuerden que las tablas me del destino Son las palabras Porque para los sumerios son las palabras Las que crean la realidad de las cosas Esto se llama la universalización De la función performativa del lenguaje Los dioses fueron procreados a partir de su seno Y surgieron Lahmu y Lahamu Fueron procreados Tuvieron un nombre Los siglos se engrandecieron y se amplificaron Anshar y Kishar Fueron creados Sobrepasando Alahmu y Lahamu Los días se prolongaron Los años se añadieron Anu Que significa el dios del cielo Anu De ahí vienen los Anunnaki Que son los que vienen del cielo Fue su hijo El rival de sus padres Anshar hizo a Anu Su primogénito Su igual Anu engendró a su imagen A Nudimut Este Nudimut Por su padre Fue el creador De vasta inteligencia Sabio y poderoso en fuerzas Mucho más fuerte Que su abuelo Anshar No tenía rival entre los dioses Sus hermanos Los hermanos de los dioses Se concertaron entre sí Y molestaban a Tiamat Cuando se revolvían Ellos turbaban El humor de Tiamat Al hacer su jolgorio En lo alto de los cielos Apsu no podía Disimular Su clamor Y Tiamat Quedaba sin habla A causa de su conducta Sus acciones Eran aborrecibles Hasta su conducta No era buena Y además Se habían vuelto Arrogantes Bueno Surge Un conflicto En los cielos Entre los Anunnaki Y Tiamat Y Apsu Después hay una guerra Donde Marduk Vence a Tiamat Y se convierte En el dios más importante Del panteón De los dioses sumerios Efectivamente Este texto es Acadio Es Acadio Y de este mismo texto De este mismo texto Vamos a ver La página 33 Que dice Enki En injursaj El lugar es puro Palabra Ilegible Palabra Ilegible La Tierra Dilmun Es Pura Palabra Ilegible Palabra Ilegible La Tierra Dilmun Es Pura La Tierra Dilmun Es Pura La Tierra Dilmun Es Limpia La Tierra Dilmun Es Limpia La tierra de Dilmun es lo más resplandeciente. Cuando solos se han asentado en Dilmun, que es el paraíso sumerio, el lugar en el que Enki se ha asentado con su esposa, o sea, Adán y Eva, ese lugar es limpio, ese lugar es lo más resplandeciente, cuando solos se han asentado en Dilmun. En Dilmun el león no mata, el lobo no roba a la oveja. Esto está en Isaías 62.25 y en Isaías 11.6. Desconocido es el perro salvaje devorador de cabritos. Acá tenemos entonces que los sumerios creían que en el comienzo Enki y Ninjursak vivían en un paraíso que se llamaba Dilmun. Y ustedes van a decir, bueno, pero todas estas creencias, ¿cómo han llegado a los judíos? Y bueno, es muy fácil. El padre de los judíos se llama Ibrim, así lo llamaban los filisteos. Al padre de los hebreos. De hecho, la palabra hebreo viene de Abar. Abar, Eber, significa el que cruza el río. ¿Y quiénes son los que cruzan el río? Las palabras en hebreo que terminan en Im son palabras plurales. Por ejemplo, Nevim, escritos, Ketuvim, los profetas. Y el padre de los judíos se llama Ibrim, Ibrim, los que cruzan el río. Los Ibrim son los que cruzan el río. Ibrim es el que cruza el río. ¿Verdad? ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, nosotros les llamamos Abraham, que es el padre de los judíos. ¿Verdad? Pero Abraham, una vez que ofrece como sacrificio a Isaac, Dios lo escoge para ser el fundador de la historia de la salvación, de la relación de Yahvé con el pueblo escogido por Dios. Y le cambia el nombre sumerio, Ibrim, Ibraim. De hecho, hoy los musulmanes a Abraham le llaman Ibraim por Abraham. ¿Y qué significa la palabra Abba? En hebreo significa padre. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo estaba clavado en la cruz, Jesucristo dijo Abba, Abba, Laba Sabachtani. ¿No? Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? La palabra Abba significa padre, en hebreo. Y la palabra Raham viene de rojé, que significa pueblo. Con lo cual Abraham significa el padre, el padre del pueblo. El padre de las multitudes. Eso significa la palabra Abraham. Abraham, Abraham. Y este Abraham, ¿de dónde viene? ¿De dónde es Abraham? ¿Saben ustedes? ¿De los caldeos? ¿De los caldeos? De Ur, de los caldeos. Es de Ur, de los caldeos. Eso está en él. Eso lo tienen en Génesis 11, 31. Ahí las sagradas escrituras dicen, y tomó taré a Abraham. No con H, ¿no? Acá dice Abraham, no dice Abraham, porque ese Abraham es el sumerio. ¿Ven? El Abraham sumerio. Y tomó taré a Abraham. O sea, a Ibrahim, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur, de los caldeos. ¿Y dónde queda Ur, de los caldeos? En la sumer. Sumer significa, ¿no es cierto? El lugar del sol. Sumer. Nosotros lo conocemos por el nombre griego Mesopotamia. El país entre dos ríos. La palabra pótamos significa río, ¿no? De ahí viene hipopótamo. El caballo del río. Hipopótamo. No, el caballo del río. Bueno. Mesopotamia, país entre dos ríos. Este Abraham era sumerio. Y conocía todas estas historias. Entonces, ¿cómo no va a ser que el padre de los hebreos, los hebreos son los que cruzan el río, ¿no? ¿Qué río cruzaban los hebreos? El Éufrates. El Éufrates. Son los que cruzan el Éufrates. Bueno, él lleva todas estas creencias, todos estos mitos populares, ¿no es cierto?, a el pueblo judío. Y el pueblo judío, ¿cuándo escribe la Biblia? La escribe en el cautiverio de Babilonia del siglo VII, donde, ¿no es cierto?, están perdiendo sus tradiciones y escriben la Biblia en base a los mitos sumerios que ha contado Abraham y los mitos sacadios que conocen en Babilonia. ¿Por qué? La Biblia fue escrita en Babilonia. Y ya vamos a leer el Salmo 192. La Biblia hebrea, el Tanaj, fue escrito en Babilonia. Bueno, acá aparece mencionada en la página 36, dio a luz a Utu. Utu es personificadamente una dama, una hermosa dama, ¿no? Es admirada por Nintu, Utu. Pero Utu, curiosamente, es un pueblo que aparece mencionado en el código de Hammurabi. Hammurabi es el sexto rey de la dinastía neo-babilónica, ¿no es cierto? Están Sumu Abum, Sumu Lael, Sabium, Apilsim, Simu Balit, Nabucodonosor y Hammurabi. Hammurabi es el sexto rey de la dinastía neo-babilónica. No paleo-babilónica, sino neo-babilónica, ¿no? Y los Utu dice, en el fragmento 14 del código de Hammurabi, Hammurabi dice, yo entiendo las enigmáticas palabras escritas antes del diluvio. Dice Hammurabi, y habla de un pueblo que se llama los Utu, un pueblo que según Hammurabi casi no envejecía. ¿Ustedes saben cuánto vivió Matusalén? Matusalén, cuatrocientos años. Bueno, este pueblo casi no envejecía, es un pueblo antes del diluvio. El diluvio se dio en el año 12.914 a.C. Bueno, nosotros vamos a estudiar cómo estos textos que nos hablan del diluvio, vamos a ver, por ejemplo, acá, en la página 60 de los mitos sumerios de Acá, Dios dice, el diluvio sumerio, página 60 de Federico Lara Peinado, yo quiero, palabra ilegible, la destrucción de la raza humana. Bien, muy pronto. ¿Cómo? ¿Perdón? No sé quién habló. ¿Alguien quiere hacer un aporte? Bueno, yo quiero la destrucción de la raza humana. Para Nintu quiero atar la destrucción de mis criaturas. Bueno, acá tenemos que para los acadios, primero se dio la destrucción. Perdón, para los acadios, primero se da la creación del mundo, en el Enuma Elish, y en la página 60 tenemos la destrucción de la humanidad. Y después, con el mito de Gilgamesh, con el mito de Gilgamesh, tenemos el orden del mundo. En la página 77, Enki y el orden del mundo. Un nuevo orden de cosas luego del diluvio. Entonces, yo le voy a pedir a Jorge, si es tan amable, que vamos pasando las imágenes que yo le he podido pasar para ir dando esta clase, mientras yo voy buscando el texto, para que... vamos leyendo. Vamos de la primera imagen, así vamos en orden. Si querés, Jorge, yo te voy diciendo cuál es la primera, porque capaz que se te desordenó a vos, quizás no te aparecen en orden, yo te puedo ir diciendo cuál es la primera imagen. Ya te digo, porque estaba buscando con el celular el libro. La primera imagen... Ahí, esa es la primera que tengo yo. Esa que dice un mundo perfecto. La que dice un mundo perfecto. Ahí está. Esta es la perícopa que nosotros vamos a tomar para analizar el Génesis. Génesis del 1 al 1, al 2, 3, donde se da el proceso de la creación del universo. Y para eso, vamos a la segunda diapositiva que dice inspiración, trasfondo y propósito. Nosotros, bueno... Inspiración, trasfondo, propósito. Ahí está. Nosotros, obviamente, vamos a sostener, porque nosotros somos creyentes, y eso no lo vamos a ocultar, no tenemos por qué tampoco, que la Sagrada Escritura es un texto inspirado por Dios. Como todos los textos sagrados son inspirados por los dioses, ¿no? Nosotros, como cristianos, creemos que este texto es inspirado por Dios, pero sabemos que todos los textos sagrados dicen ser inspirados por los dioses. El trasfondo histórico de estos textos es el paralelo que hay entre los mitos sumerios y egipcios y los mitos hebreos. ¿Por qué se da ese paralelo? Bueno, porque el fundador del pueblo judío era un sumerio y el que ha escrito el Pentateuco, o sea, la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es Moisés. Moisés, que en hebreo tiene un nombre muy parecido, Tutmoises, ¿no? Nosotros lo conocemos como Tutmosis, segundo. Entonces, obviamente que ellos que fueron los que forjaron la religión judía, tomaron prestado, ¿no es cierto?, de la religión de Akenatón. Esto lo desarrolla muy bien Freud en Moisés y el monoteísmo, como Moisés toma la religión de Akenatón para forjar el judaísmo, y como Abraham toma el mito sumerio, ¿verdad? Bueno, obviamente que ese es el trasfondo histórico, ¿verdad? El diálogo entre las estructuras literarias de la Mesopotamia y del Egipto Antiguo con las estructuras literarias de la Torá. Y el propósito que tienen los textos del Antiguo Testamento, que son propósitos metapolíticos, es decir, son propósitos que tratan de fundamentar una estructura de gobierno ligada al orden cósmico del universo. Y esto lo vamos a ver porque es la tesis fundamental, ¿no es cierto?, es la tesis fundamental de Mircea Elíade en un libro que se llama El mito del eterno retorno. Acá está, de Mircea Elíade, ¿no es cierto?, donde él dice Si observamos el comportamiento general del hombre arcaico nos llama la atención un hecho. Los objetos del mundo exterior, tanto por lo demás como los actos humanos propiamente dichos, no tienen valor intrínseco autónomo. Es decir, todo lo que hace el hombre no tiene valor en sí mismo, sino, dice, en virtud de participar de un modelo originario. Un objeto o una acción adquieren un valor y de esta forma llegan a ser reales porque participan, metexis en griego, de una u otra manera en una realidad que los trasciende. Una piedra, entre otras, llega a ser sagrada por el hecho de que su forma acusa una participación en un símbolo determinado. El objeto aparece entonces como un receptáculo de una fuerza extraña que lo diferencia de su medio y le confiere sentido y valor. Bueno, sigamos, Jorge, con las diapositivas. Vamos a una que dice Inspiración, confiabilidad y diseño. Bueno, los textos antiguos, ahí está, los textos antiguos, lo que tratan de hacer es forjar, porque eso hacían los faraones, los reyes, el ensi, el vizir. Vos no podías proponer una política si no estaba en orden, ajustada a un orden establecido en la creación. Lo que hacía el político era repetir el modelo que hayan seguido los dioses en la creación del universo. ¿Esto qué significa? Que para hacer una política había que hacer primero una cosmogonía para justificar que el orden que el faraón le estaba dando al mundo a través de sus políticas respetaba el orden que habían dado los dioses al universo en la creación. Este modelo lo siguen tanto los mesopotámicos como los egipcios. Es decir, vos no podés proponer un orden político si ese orden político no refleja el orden de la creación. Por eso este dato es muy curioso. Todos los faraones que querían instalar un nuevo imperio, un nuevo orden de cosas políticas, mandaban a los sacerdotes a crear qué cosa? Un nuevo mito de la creación. Nosotros vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Nosotros vimos la clase pasada, en la primera clase creo que fue, como como Sargón de Acat para justificar el imperialismo de los acadios tuvo que crear ¿qué cosa? Un nuevo mito de la creación. Un nuevo mito de la creación. Y ha creado un nuevo panteón de dioses con Marduk como el rey más importante del panteón de los dioses. ¿Sí? ¿Y por qué? Sargón tuvo que crear un nuevo panteón para hacer una nueva política. Porque Sargón tenía que justificar que él es el rey de todos los reyes porque Marduk es el dios de todos los dioses. Si me entendieron, sigamos. vamos a, querido Jorge, Historia primigenia, Génesis 1 al 11, Abraham, la creación y Abraham. Es una flechita como una especie de espacio estelar. Ahí está. La anterior, la anterior. La anterior. Esa es. Sí, Sandra. Sí, Sandra, te escucho. Yo preguntaría cuál sería la necesidad de hacer esta referencia para generar otra política de referencia de los dioses. ¿Cuál sería, digamos, el trasfondo? El trasfondo es que vos para sostener una política como faraón necesitás tener autoridad. En definitiva era manejar las masas que estaban, que eran creyentes. ¿Cuál sería? No, no, no. El objetivo del faraón es proponer una política que tenga autoridad. El faraón tiene el poder, pero no tiene la autoridad. A la autoridad se la da el faraón realizar una política que sea consonante con la voluntad de los dioses en la creación del universo. Si vos planteás una política que no es consonante sino que es disonante con la voluntad de los dioses en la creación del universo expresada en el orden del universo, vos no tenés autoridad para proponer tal política. Ese es el pensamiento antiguo. Nosotros podemos hacer una lectura iluminista basándonos, qué sé yo, en Voltaire, en Rousseau, pero es una lectura anacrónica. Es una lectura anacrónica. La lectura correcta basada en los textos antiguos es que el gobernante para sostener su autoridad necesitaba mostrar que las políticas que él estaba desarrollando eran políticas que estaban siendo diseñadas en función del mito del origen. Estaban alineadas con el cielo. Bueno, alineadas con la voluntad de los dioses, con la voluntad de los dioses que está expresada en el orden del cosmos. Orden del cosmos que está escrito en los mitos de la creación. Por eso se llaman cosmogonías. El origen, geno significa origen, cosmos significa orden. El origen del orden de cosas que nosotros vemos en el mundo. Bien, acá nosotros tenemos entonces que está la creación y Abraham crea los mitos sumerios, ¿no es cierto? Crea los mitos sumerios que van a forjar los mitos judíos en base a una cosmogonía. Esto se mantiene hasta los griegos. Los griegos hacen una cosmogonía, una teogonía, una antropogonía para mostrar que su política y su ética participa de un orden celeste. Bueno, si ustedes piensan en Platón de esta manera, no se equivocan. Si ustedes plantean que Platón quiere ordenar la sociedad, la polis, en virtud de un modelo celestial que es la expresión de la voluntad de los dioses, bueno, no se equivocan. No se equivocan en interpretar a Platón de esta manera, leyendo el Timeo. ¿Y de dónde surge el mito de Timeo? De Egipto. Platón conoce el Timeo viajando a Egipto. Por eso es esta estructura platónica de que solamente es válida una proposición ética o política cuando participa de un modelo originario que para Platón está en el mundo de las ideas y para los sumerios y para los egipcios está en el mito de la creación. bien. Vamos a ver. Sí. Perdóname, Jonah. Solo, mira, yo sé que tú hablas muy bien, muy fuerte, pero escucho un poco bajo. No sé si se podrá mejorar el volumen. Solo eso. Disculpa. Ah, bueno, querido. No lo sé. Creo que no. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte en todo caso, ¿sí? Y le voy a pedir a los que están presentes que silencien su micrófono. Yo no sé si todos han podido silenciar su micrófono porque eso hace que se vaya ¿no es cierto? Acoplando el sonido de su ambiente con el sonido de mi ambiente. Así que los que no hayan silenciado, por favor, háganlo. Fíjense si ahí se escucha mejor. Yo voy a ponerme esto. ¿ahí me escuchan mejor? No, el, el, tu, este, ¿cómo se llama? El aparatito se me fue. El auricular hace interferencia. Ahora. Ahora no, ahora está bien. Ahora sí está bien. se me escucha mejor entonces. Bueno, bueno, vamos a este Enuma Elish. Enuma Elish que es el mito de la creación, ¿verdad? El Enuma Elish es el mito de la creación. y el poema de Gilgamesh, que también son mitos de la creación, ¿verdad? Porque nosotros acá vamos a seguir una estructura. Ahí está. Bueno, ahí ya pasó. Ahí está. Vamos a seguir una estructura que es la estructura de uno de los mitos más antiguos de los sumerios que es la épica de Atrahasis. La épica de Atrahasis en tres estructuras distintas. La creación que ya vimos que se da en el Enuma Elish, la corrupción de la humanidad, el diluvio y el nuevo orden. Esta es la estructura literaria que sigue el escritor del Antiguo Testamento que se llama Moisés, o sea, Tut Moisés, y esa estructura literaria la toma de la épica de Atrahasis. O sea, el Antiguo Testamento que es un libro que se escribió casi dos mil años después de la épica de Atrahasis se está siguiendo ese modelo. está siguiendo ese modelo. El Antiguo Testamento es la expresión monoteísta de los mitos sumerios y la filosofía de Akenató. Disculpame, pero se escucha parece con interferencia. Por lo menos yo escucho Jonathan. Tranquilo, sorry. Ahora, ¿me escuchás mejor? Sí, yo también escucho con un poco de interferencia. Es mejor sin los auriculares, Jonathan. Bien, vamos sin los auriculares. Perfecto, vamos sin los auriculares. bien, vamos a seguir avanzando. Está la misma imagen, pero con el Génesis al lado. Vamos a ver si la encontramos. Es la misma imagen con los textos del Génesis al lado. Vamos a ver si alguno de ustedes tiene Biblia y puede ir leyendo, así no me escuchan solo mi voz y podemos ir disfrutando de otras voces tan hermosas que nos acompañan como la de Luciana, por ejemplo, que ahí está riéndose. Vos decime cuál es, Jonathan. Seguí avanzando, es el mismo texto, pero con el Génesis al costado. A ver. Ahí está. Ahí está. Bien. Nosotros encontramos en el Génesis del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3, el proceso de la creación. Del versículo 2, capítulo 4, versículo 4 al capítulo 6, versículo 8, la corrupción de la humanidad. Y del capítulo 6 al versículo 9, al capítulo 11, versículo 9, el diluvio y el nuevo orden de cosas. El capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Génesis, todos estos son mitos. No cuentan la verdad histórica. Son expresiones mitopoyéticas que tratan de transmitir una cosmogonía que sea funcional a una meta política, al objetivo político que tenía el autor de ese texto en el momento en el que escribió ese texto. Repito, Génesis, capítulo 1, hasta Génesis, capítulo 11, son estructuras mitopoyéticas que escribió el autor de esos textos con un objetivo metapolítico concreto en la coyuntura en la que lo escribió. Y ya vamos a ver, vamos a pasar entonces a este, querido Jorge, que es orden, diluvio, no, para decir, ahí está, ahí está, es, es el anterior, ahí está. Bien, entonces tenemos creación del mundo, corrupción, diluvio y orden, ahí tenemos los capítulos, y qué es lo que quería hacer Moisés, mostrar, porque cuál es el contexto histórico en el que Moisés escribió el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que cuando los judíos son liberados por Moisés del cautiverio egipcio, están deambulando cuánto tiempo en el desierto, y están 40 años en el desierto deambulando. ¿Y qué hacen los judíos? Los judíos se quejan y dicen, ¿quién nos mandara a salir de Egipto cuando comíamos ollas de carne y miel? ¿Y qué hacen los judíos? Desean volver a Egipto, porque en el desierto están pasando hambre y sed, porque en el desierto no hay ni leche ni miel, por eso después Dios hace el milagro del maná que cae del cielo. Pero los judíos querían volver a Egipto. Ahora hay un objetivo político de Moisés, Moisés le quiere decir al pueblo judío no vuelvan a Egipto porque Egipto no es la tierra que Dios ha creado para el pueblo escogido. no es el modelo que Dios ha creado en el origen. Egipto no es ese modelo. El modelo es Canaán. Ese es el modelo al cual nosotros nos vamos a remitir. Ahora, ¿por qué Canaán es el modelo al cual se van a remitir? Y bueno, porque hay un dato impresionante. Canaán está ubicado en el mismo lugar en el que estaba ubicado el jardín del Edén. Entonces, ¿qué está diciendo Moisés? Ya se los voy a probar. Por favor, ustedes falsen mi hipótesis para que yo les pruebe qué es lo que estamos diciendo. Moisés le está queriendo probar al pueblo judío no se desesperen estando en el desierto porque la tierra a la que vamos es la tierra de la que venimos. Esa es la estructura del éxitus y el réditus. Nosotros vamos a volver a la tierra que Dios ha ordenado para nosotros. Que Dios ha creado para nosotros. De hecho, la palabra Edén significa tierra de descanso. Tierra de descanso. ¿Dónde está ubicado Edén? Bueno, Moisés ha escrito esto justamente dándonos las coordenadas de donde está ubicado el éxito de la Biblia. Van a ver lo cierto que dice en el capítulo en el capítulo uno versículos nueve el versículo ocho capítulo uno versículo ocho dice y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso así al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal alguien tiene el micrófono prendido y está hablando y salía del Edén un río para regar el huerto el huerto del Edén salía un río y de allí se repartía en cuatro brazos distintos o sea ese río que regaba Edén se repartía en cuatro ríos distintos el hombre de uno era el pisoto que significa abundante ¿no es cierto? o estruendoso ¿a qué río se lo conoce como estruendoso en la antigüedad? al río Nilo este es el que rodea la tierra de Ávila donde hay oro y en Génesis 25 18 disculpame Jonathan se oye se oye mal disculpame Jonathan de verdad no se oye no sea el resto de las personas gente ¿ustedes cómo me toman? hace mucha interferencia tu micrófono yo te mandé un chat con respecto a eso me acabo de conectar con el celular porque se me apagó mi computadora no sé qué le pasó ajá ¿a todo les llega con interferencia? sí realmente se te se te escucha cortada la voz interferencia hay un ruido metálico Jonathan y si me conecto desde el celular capaz que se pueda mejorar veamos ahora no ahora no suena mal se ve que algo mueve cuando estás hablando ahora no se te escucha con interferencia apago el celular vamos a ver si es mi conexión bien no duden en avisarme si se escucha mal por favor de todas maneras esto va a quedar grabado ¿ahora mejoró? ahí va perfecto bueno perfecto vamos entonces sí parece que sí ¿se perdieron de algo? ¿quieren que retome un par de cosas que no quedaron claras o avanzamos? no yo me debo de haber perdido unos cinco minutos pero lo veo después en el video se me apagó la compu no sé cuál fue el problema la hipótesis es la siguiente Moisés está escribiendo el antiguo testamento para mostrar del capítulo 1 al capítulo 11 del génesis que la tierra a la que están yendo soportando en el desierto lo que están soportando hambre frío calor sed de todo la tierra de Canaan a la que se están dirigiendo es la tierra de la creación es la misma tierra del cual Dios ha ordenado la tierra para ser habitada de hecho eso significa Edén tierra ordenada para ser habitada de ahí viene Shabbat que es descansar en la tierra del Edén bien yo les decía que estamos ubicando porque yo dije que Canaan está ubicado geográficamente en el jardín del Edén si y estoy probando porque lo que yo digo es así entonces dice en el capítulo 1 versículo 9 del génesis dice y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos distintos el nombre del primer río se llamaba pisón que significa abundante cuál es el río abundante el río Nilo y dónde estaba el pisón este era el que rodea la tierra de Ávila donde hay oro y dónde está la tierra de Ávila y bueno vamos a la Biblia Génesis capítulo 25 versículo 18 que dice y habitaron desde Ávila hasta el Shur que está frente de qué de Egipto si al río Nilo se lo conoce como el estruendoso y la palabra estruendoso en hebreo es pisón y el pisón está rodeando la tierra de Ávila y en el Génesis 25 18 se dice que la tierra de Ávila rodea la tierra de Egipto cómo entonces cuál es el río pisón es el río Nilo o sea que del jardín del Edén surgía uno de los brazos de los cuatro brazos era el río Nilo bueno y el oro de aquella tierra es bueno y allí también hay Bedelio y Onise Moisés está muy preocupado de que el pueblo judío sepa exactamente dónde queda la tierra del Edén está queriendo ubicar exactamente la tierra del Edén que paradójicamente coincide con la tierra de Cana el nombre del segundo río es el Gijón este es el que rodea la tierra de Cus Cus es la tierra que rodea al desierto de Egipto de Egipto y el nombre del tercer río es el Gidekel que es traducido como el Tigris este es el que va al oriente de Asiria Asiria es Mesopotamia país entre dos ríos ¿cuáles son los dos ríos? el Tigris y el Éufrates y el cuarto río es el Éufrates ahora todo el mundo dice que el jardín del Edén era Mesopotamia bueno se equivocan ¿por qué? porque en Mesopotamia no está el río del cual se riegan los cuatro brazos de los otros ríos en Mesopotamia de los cuatro brazos ¿cuántos brazos hay en Mesopotamia? de los cuatro brazos ¿cuánto hay en Mesopotamia? dos entonces ¿de dónde surge el río que riega los cuatro ríos del jardín del Edén? ¿y dónde queda el jardín del Edén? en Canaán está probando Moisés que están yendo a Canaán porque Canaán es la tierra prometida ¿y cuál es la tierra prometida? el jardín del Edén estamos volviendo al jardín del Edén esa es la tierra que Dios ha ordenado para nosotros vamos a avanzar con las con las imágenes si no esto no termina más vamos a ir con la próxima imagen querido este Jorge que dice tenebroso mundo caótico seis días poniendo orden y mundo ideal son tres tres etapas no 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 es ese a ver ya te digo yo vos seguí avanzando no 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 es un esquema no sigamos vos seguí que yo te digo pasa que yo yo los mandé en orden pero parece que después se desacomodan los las las diapositivas nos pasa en el canal también con Guillermo Ramadán que ahí está ese es entonces nosotros tenemos tenebroso mundo caótico que es la tensión dramática no es cierto Génesis 1-1 al Génesis 1-2 seis días de Dios poniendo orden la tensión dramática entre el mundo caótico y el espíritu de Dios que es el que ordena la creación no que ordena el caos y lo convierte al caos en cosmos y el mundo ideal que es el que está el jardín del Edén radiando de plenitud entonces vamos a Génesis 1-2 que ahí está está en una de las de los flyers que te pasé Génesis 1-2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas ahí está la tensión dramática no es cierto vamos a seguir avanzando hay una parte donde resalta lo desordenada y vacía es el mismo versículo pero con las palabras desordenada y vacía resaltadas digamos la palabra desordenada en hebreo vamos a ver ya cuando aparezca en el hebreo al final ahí está la palabra acá en la derecha la palabra desordenada es tohu y en la izquierda la palabra para vacía es baboju tohu baboju desordenada y vacía y ahora vamos al mismo versículo donde aparece resaltado el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas creo que lo pasamos lo acabamos de pasar creería yo ahora esta tensión dramática entre el mundo caótico y el espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas lean de derecha a izquierda Merrá Jafet Merrá Jafet el espíritu de Dios se mueve sobre las aguas y que está haciendo moviendo sobre las aguas bueno ya dijimos especular crear en el agua un espejo en el cual él se puede ver y poder ir ordenando la creación por eso el que escribió el evangelio de Juan empezó diciendo explicando este misterio el evangelio de Juan miren como comienza dice el prólogo del evangelio de Juan dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho empieza en el principio en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres ¿por qué? porque a los judíos se les criticaba que el sol fue creado en el tercer día y cómo había día y noche en el primer día con qué se iluminaban la luz en las tinieblas replantece y las tinieblas no prevalecieron con ella hubo un hombre enviado con Dios el cual se llama Juan este vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeran en él o sea Jesucristo es el que fue ordenando ¿no es cierto? ese caos y lo fue convirtiendo en cosmos por eso el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo ¿no? porque se llama Filio Cue es del Padre y del Hijo y tenemos seis días poniendo orden hay otra maqueta seis días poniendo orden que es el plan de Dios y cómo creó el orden Dios a través de la palabra y dijo Dios a través de la palabra y dijo Dios Jorge busca esta mira ahí está y dijo Dios o sea el orden es una creación de la palabra ¿esto de dónde viene? de los sumerios los sumerios crearon el concepto de la tabla me de los destinos y la tabla me de los destinos es que a través de la palabra se crea el orden del universo por eso dice cuando en lo alto nada había sido pronunciado porque se ha ordenado y se ha creado a través de la palabra seis días poniendo orden tenemos día uno día dos día tres y día cuatro en esquemitas así en fila ahí está perfecto entonces vamos a ir leyendo ¿no es cierto? como en el día uno en el día dos y en el día tres perdón que parece que hay gente que quería entrar y no me aparecía me dicen en el grupo pero no no aparecen al final ah dale buenísimo ah bueno nosotros dijimos que la tierra estaba desordenada y vacía entonces en los primeros tres días ¿de qué se encarga Dios? de ordenar lo que está desordenado porque vos no podés habitar algo que está desordenado primero lo tenés que ordenar vos si te vas a mudar una casa primero la habitás y después la ordenás o primero la ordenás y después la habitás primero la ordenás una vez que está más o menos ordenada vas a habitar la casa entonces Dios se encarga primero de ordenar la casa en el día uno ordena lo que va a poblar en el día cuatro en el día dos ordena lo que va a poblar en el día cinco y en el día tres ordena lo que va a poblar en el día seis ¿qué es lo que ordena? bueno separa ¿no es cierto? dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la mañana y la tarde un día y en el día cuarto ¿qué hizo? creó para poblar la noche las lumbreras del cielo la luna las estrellas y el sol y para poblar y para poblar el día ha creado el sol entonces en el día uno ordenó la creación para en el día cuarto crear las lumbreras del día y de la noche ¿sí? bien ahora vamos al día dos e hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión y fue así creó el cielo y la tierra ¿no? y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo ese es el día dos ¿y qué ha creado en el día quinto? los animales del cielo para poblar el cielo y los animales de la tierra para poblar la tierra y en el día tres separa las aguas de la tierra firme en el día tres y dice y produjo la tierra hierba verde hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero y dijo Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para los días y los años y ese fue ¿no es cierto? el día cuarto ahora si en el día tres ha creado la diferencia entre el agua de los océanos y la tierra firme fue para poner en el día sexto a quien en tierra firme al hombre está poblando en el día sexto aquello que ha ordenado en el día tercero no sé si notan que día uno se corresponde con el cuarto el segundo con el quinto y el tercero con el sexto bueno esa es la la manera en la que Dios se va encargando de que está desordenada tohu y de que está vacía baboju y lo está haciendo ordenadamente y Moisés está escribiendo ordenadamente cómo se ve este proceso vamos a otra que dice tensión dramática es digamos cerca es la misma pero anterior ahí está nosotros tenemos que antes de que Dios haya creado el Edén la tierra estaba desordenada y vacía y la palabra es yermo y Dios revolotea sobre el yermo ¿para qué? para que el yermo se convierta en un vergel en un Edén ordenado ordena con su Espíritu Santo el yermo de soledad y de oscuridad ahora ¿dónde está el problema? vamos a donde dice Deuteronomio 32.10 por favor ¿cuál es el problema? que Moisés utiliza la palabra baboju dos veces en la Biblia una para hablar del caos primitivo y otra para hablar de Egipto y utiliza en el mismo versículo la palabra Merrahafet que significa revolotear como revoloteaba el Espíritu de Dios sobre la faz del abismo utiliza baboju y Merrahafet en un mismo versículo hablando de Egipto y nosotros los que estudiamos la Biblia decimos esto es coincidencia y no es coincidencia mira Jehová le halló a Moisés está hablando de Moisés en tierra de desierto tohu eso vacío el desierto que es algo vacío esta casa está desierta esta casa está vacía y en yermo de horrible soledad baboju lo trajo alrededor lo instruyó lo guardó como la niña de su ojo como el águila que excita su nidada revolotea sobre sus pollos Merrahafet revolotea Merrahafet está utilizando para hablar de Egipto a ver si continuamos creo que hay otro versículo más si extiende sus alas ahí está yermo dice Jehová le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad yermo es baboju continuemos Deuteronomio 3.11 revolotea ahí está antes antes extiende sus alas no no le halló en tierra extiende sus alas los toma los lleva sobre sus plumas Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño volve anteriormente donde está el hebreo ahí Jehová le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad el yermo baboju es la misma palabra lo utilizó para hablar de Egipto ¿por qué? porque Moisés Moisés y ya le voy a presentar a un gran filósofo que está acá al lado mío también para poder profundizar en esta temática Moisés está queriendo probar al pueblo judío que la tierra de la cual vienen es una tierra desierta y yerma que es la tierra de Egipto y cómo se lo prueba porque Moisés le está relatando al pueblo judío el orden que tenía el Génesis en el Edén que es totalmente contrario a la que hizo Dios con las plagas de Egipto y le está diciendo tranquilos muchachos no quieran volver a una tierra yerma y desierta como Egipto y de horrible soledad porque estamos yendo a Canaán que es la tierra del Edén la tierra prometida es la tierra que Dios ha creado para el hombre ahora ¿qué pasó en las plagas de Egipto? en las plagas de Egipto las moscas y las ranas se enseñorían del hombre ¿qué pasaba en el Edén? el hombre se enseñorea de toda la creación en las plagas de Egipto se confunden el día y la noche hay un eclipse ¿qué sucede en el Edén? Dios separa las tinieblas de la luz separa el día y la noche ¿qué sucede en las plagas de Egipto? los ríos se convierten en sangre ¿qué sucede en el Edén? surgía un río de agua viva ¿qué sucede? en las plagas de Egipto mueren los primogénitos ¿qué sucede en el Edén? Dios le dice a Danieva multiplicaos y fructificad o sea enchite la tierra tener muchos hijos si ustedes se dan cuenta lo que está haciendo Moisés es mostrar que en las plagas de Egipto Dios ha convertido a Egipto en una tierra yerma y de horrible soledad todo lo contrario a lo que es el Edén el Edén es una tierra radiante es una tierra donde florecen leche y miel en cambio en una de las plagas de Egipto hay sequía y hambruna ¿por qué? porque caen ¿no es cierto? bolas de fuego del cielo y queman las cosechas hay hambre en el Edén brota leche y miel ahora ¿qué está pasando entonces aquí? lo que está pasando aquí es que Moisés está queriendo justificar una política de conquista de Canaán es una política imperialista donde está queriendo convencer al pueblo judío de que es necesario ingresar Canaán y destruir los muros de Jericó porque en Canaán está la tierra del Edén que Dios ha creado en el origen se dan cuenta como la plataforma el trasfondo literario y metapolítico es el mismo es que un faraón es decir Tut Moisés es decir Moisés está queriendo legitimar su política imperialista en base al mito del origen y está haciendo exactamente lo que hacen los antiguos el eterno retorno el eterno retorno sí sí Federico en algún movimiento tuyo mueves algo que lo altera el micrófono ah perfecto entonces voy a tratar de no apoyarme en la mesa ahora está bien porque venía perfecto venía ahora cómo está listo entonces yo no toco nada sí tiene razón Federico es la vibración de que yo asiento el codo en la mesa y la vibración hace que afecte el sonido bueno qué estoy diciendo yo entonces que Moisés está justificando su política imperialista diciendo estoy siguiendo el modelo de Dios en la creación Dios ha creado Edén para que el pueblo judío viste en el Edén sí dónde está el Edén en Canaán y qué tenemos que hacer para descansar tenemos que conquistar Canaán por eso los judíos siempre dicen y en toda la Biblia se dice solamente en el Edén solamente en Jerusalén podremos tener descanso así dicen los judíos ¿por qué? porque en la tierra del descanso en el Edén es la tierra prometida es Canaán el eterno retorno es que nosotros tenemos que ir al lugar del origen esto se llama el retro progreso ¿quién habla de la retro progresión? Salvador Paniker esa fue nuestra primera clase nuestra primera clase habla exactamente de lo que estamos diciendo y Nietzsche sabía muy bien cuando habló del eterno retorno y Nietzsche a Heredia cuando desarrolla el eterno retorno entiende perfectamente el tiempo antiguo es un tiempo cíclico no es un tiempo genial el tiempo cíclico significa que la historia nace como tragedia y se repite como comedia ¿quién dijo esa frase? la historia nace como tragedia y se repite como comedia ¿quién dijo esa frase? ¿qué filósofo dijo esa frase? Alejandro ¿estás diciendo algo? no se escucha mi querido amigo se oye mal de nuevo Jonas a ver voy a tratar de correr esto díganme si ahí está bien ahí está bien ¿sabes qué? no te tenés que acercar mucho a la cámara porque cuando te acercas hay interferencia listo el que dijo esa frase fue Marx el tiempo el tiempo cíclico el tiempo que vuelve el tiempo que retorna hay que retornar al origen eso lo sabía Nietzsche eso lo sabe Heidegger y para retornar al origen nosotros tenemos que conocer el origen y por eso existen los mitos de la creación y si nosotros no tenemos un mito de la creación no podemos hacer política porque el comienzo es la mitad del todo esa es la frase de Aristóteles en la ética Nicómaco Argege misus panton el principio es la mitad del todo y tenemos que conocer el principio porque en el origen está dada la grandeza de la historia y solo un pueblo que conoce su origen es un pueblo que conoce su historia ¿alguien tiene Biblia a la disposición? para que intentemos si lo puedo decir o busquen en internet que dice Jeremías 6 16 Jeremías 6 16 ¿alguien quiere ver? Alejandro yo veo que está hablando pero yo no te escucho no sé si alguien te escucha Jeremías 6 16 así tal cual Jeremías 6 16 ya lo tengo acá a ver leelo Fede así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él y para vuestra alma más dijeron no andaremos perfecto se dan cuenta como la vocación de Jehová es que el pueblo mire hacia atrás el pueblo va a encontrar descanso mirando hacia atrás y eso qué significa en política que un pueblo que no tiene tradición que un pueblo que no conoce su origen no conoce su historia esto es algo de lo cual yo voy a hablar con este filósofo que está acá al lado mío lo voy a invitar a que pase traete una silla hermano vamos a hablar de eso justamente vamos a hacer un análisis metapolítico ustedes díganme si se escucha si no hay interferencia vamos a traer la silla para que nuestro amigo se siente acá en política que es lo que nosotros queremos desarrollar ahora porque el tema de la metapolítica con él nosotros desarrollamos metapolítica hace años ya se los voy presentando Guillermo Ramadán filósofo amigo que tal buenas como va muy bien muy bien vos bien bien bueno bueno acá estás dictando un público hermoso mirá te acordás de Alejandro Escarano Alejandro que grande que bueno que bueno que bueno que está ahí tenés un público más sabio que vos perdoname no es muy difícil no no que nosotros en esa obra después de haber visto lo que hemos visto a nosotros los argentinos nos han cambiado el origen a nosotros nos convencieron de que nuestro origen en realidad es otro del que fue claro bueno ese es el problema de la historia oficial digamos negar la hispanidad digamos la liberación siempre fue respecto de España pero bueno ya no creo que había dicho cambiamos de amo cambiamos de amo sí chaval perdón pero volvemos a tener problemas con los micrófonos exacto a ver a ver si ahí se escucha ahí bien ahí bien perfecto perfecto yo lo que le pregunto a Guillermo que es lo que nos hace pensar en política ves como nosotros leyendo el antiguo testamento leyendo a Mircea Elíade leyendo a Carl Jung podemos hacer política porque para eso sirven los mitos para eso sirve la filosofía para que nosotros podamos hacer política con información ahora si nos informamos como hacían política hace 5000 años tenemos una sabiduría ancestral si yo les digo que estoy haciendo política con un libro que tiene 3 años y les digo que estoy haciendo política con un libro que tiene 6000 años ustedes confían más en un libro que ha pasado 6000 años de aplicación o un libro que ha escrito una persona hace 3 años a ustedes les resulta más cómoda una idea que tiene 2 horas o una idea que tiene 2000 años y bueno a mí me gustan más las ideas viejas porque están probadas bueno ahí hay una ahí hay una cuestión mira alguien podría decirte estás desactualizado ¿quién generalmente te acusaría de no no se te dice generalmente desactualizado ¿qué se te dice? retrógrado retrógrado exactamente sos retrógrado ¿por qué? porque no estás con las nuevas ideas las últimas ideas eso se llama progresismo inmediatamente si uno plantea que uno no está con ideas a la vanguardia a la tonta de la ola no sos progresista entonces estás equivocado evidentemente el hecho de llamarte retrógrado que es un concepto despectivo se quiere sacar justamente del origen se quiere sacar de la historia vos decís el origen es la mitad del todo pero también desde el origen se puede ir construyendo y entendiendo el centro de la historia que es porque uno tiene la permanencia uno a donde va porque vos mirá cómo es esto en una historia lineal no hay centro y no hay origen entonces claro no hay una permanencia podríamos decir pero a mí me gustaría centrar esta idea o sea poner esta idea aquí en una historia lineal no hay centro no hay centro de la historia por ejemplo para el cristiano el centro de la historia es Jesús es Cristo entonces ellos tienen un centro de la historia digamos bueno vos sos cristiano yo también pero en general hablando del cristianismo tiene un centro de la historia y encontrarle el centro de la historia quizá sea porque ahí vos tenés un eterno retorno que es dónde estamos y hacia dónde volvemos de alguna manera hacia dónde estamos volviendo que esa persistencia en la historia claro la permanencia de Parmeni exactamente esa idea de que aún en los distintos cambios que suceden en nuestra historia hay algo que persiste como una esencia del pueblo como algo que marca el destino del pueblo así es eso no implica que no haya novedad o sea no anula la novedad a eso es a lo que eso es lo que se ataca digamos el progresismo ataca el hecho de pensar de que una persona por creer en la tradición y por tener en cuenta su historia de dónde viene y de dónde va está atado y impide la novedad e impide el progreso y ojo que el progreso no es lo mismo que el progresismo entender el progreso el progreso es entender la novedad justamente tomar adaptaciones pero sin perder nunca la esencia es decir básicamente las novedades ¿sí? ¿sí? permiso ¿se escucha? ¿podés dar este ejemplo concreto de esto que estás diciendo en nuestra sociedad actual? claro que sí claro que sí ahora vamos a ir entonces ahora vamos ¿por qué? porque el progresismo el progresismo es aquello que nosotros estamos todo el tiempo en la cresta de la ola ¿no? el progresismo pretende la cresta de la ola pretende la última novedad posible que toda idea nueva es progreso por el hecho de ser novedoso claro y bueno el tema concreto que es el más fácil de ver también es muy vidrioso pero el más fácil de ver es el aborto por ejemplo la vida siempre ha sido un criterio para el bien ¿sí? toda acción que defendía la vida era buena ¿sí? por esencia digamos porque la vida es buena lo que vive es bueno eso como criterio fundamental a partir de nuevas concepciones que se vienen dando ya se en algunos lugares tratan de negar la vida pero hay otras concepciones incluso de que no no les hace falta negar la vida directamente dicen que hay algo por encima de la vida que es la libertad y en este caso de un grupo particular ¿sí? y la entendida la libertad de una manera muy particular también claro bueno la libertad digamos como sumum máximo digamos por sobre cualquier otro criterio pero siguiendo eso que vos decís profundizando eso que pide Sandra por ejemplo porque es para entender políticamente lo que nos está pasando nosotros tenemos una madre patria nosotros tenemos una madre patria que es la que ha forjado la identidad ¿no es cierto? de este mestizaje que somos nosotros los criollos y nosotros no somos una mezcla de cualquier cosa con cualquier cosa el criollo es la mezcla del español con el indígena y en parte el africano y esa es la esencia del hispanoamericano del siglo XIX la raza cósmica de la que habla Vasconcelo la raza cósmica esa es la identidad del criollo nosotros somos hispanoamericanos ahora curiosamente Estados Unidos es la América inglesa que no se fragmentó Brasil es la América lusitana que no se fragmentó pero hispanoamérica es la América española que si se fragmentó acá si hubo balcanización se fragmentó la América del Imperio portugués no quedó unificada en Brasil se fragmentó la América del Imperio inglés no se unificó en Estados Unidos ahora resulta que los ingleses nos convencieron a nosotros de que nuestro origen no es hispanoamericano de que nosotros en realidad somos latinoamericanos ¿y quiénes son latinos en Italia? los cantabreses se llaman latinos los vascos se llaman latinos los sicilianos se llaman latinos los del asio los del asio se llaman latinos eso es un invento del Imperio francés del siglo XIX para convencernos a nosotros de que nuestro origen como patria es haber asumido la cultura francesa ahora no hace falta ser doctor en historia para darse cuenta que el origen de hispanoamérica no es la cultura francesa ah lo que pasa es que Mariano Moreno tradujo el contrato social de Rousseau lo que pasa es que la revolución de Mayo fue el brazo izquierdo de la revolución francesa bueno no no fue así ahora esta idea que a nosotros nos hace pensar en nosotros los argentinos es que nosotros tenemos un origen hispánico y tenemos una esencia hispánica ah pero es que a mí no me gusta y bueno pero la historia es lo que es no lo que uno quiere que sea a mí no me gusta España y bueno que decir a mí no me gusta mi mamá entonces mi mamá no es mi mamá porque no me gusta no el problema es que nosotros hemos renegado de nuestra esencia hispanoamericana y se nos inyectó un nuevo origen y ese nuevo origen lo ha construido el imperio francés y el imperio inglés que es la leyenda negra que sostiene la leyenda negra que España lo único que trajo a América fue muerte destrucción enfermedad y pobreza no es verdad que los jesuitas hayan enseñado sus derechos a los indígenas no es verdad que los hayan educado no es verdad que los hayan dignificado que le hayan enseñado sus derechos no es verdad que los indígenas en la colonia de San Ignacio en las ruinas yo estuve en las ruinas de San Ignacio empezaban a estudiar a las 7 de la mañana y terminaban a las 7 de la tarde y se alfabetizaron y estudiaron idiomas y sabían idiomas y conocieron su cultura y muchos han creado los jesuitas crearon un alfabeto para que los guaraníes puedan hablar en su idioma ahora nosotros tenemos la leyenda negra que dice que el imperio español lo único que trajo fue miseria muerte hambre y destrucción y por qué para que nosotros reneguemos de España y abracemos a Francia como la cultura del progreso entonces se nos vendió a nosotros que la Argentina nació en la revolución de mayo negando la cultura hispánica y abrazando la cultura francesa ¿por qué? porque Francia es el progreso España es el atraso ¿y quién decía eso? Sarmiento Sarmiento en recuerdo de provincia decía yo estuve en Europa y también estuve en España y Juan María Gutiérrez dice los italianos tienen a Filangeri los franceses tienen a Descartes los alemanes tienen a Dett los españoles no tienen a nadie hay que salir de España ahora acá no es el problema de si nosotros somos hispanofóbicos o hispanófilos acá lo importante es entender que a nosotros se nos cambió el origen y como dice Ortega Argentina está invertebrada ¿y por qué está invertebrada? y porque nos sacaron el origen y las sociedades portuarias nos convencieron de que para nosotros progresar tenemos que adaptarnos y adoptar culturas europeas y nosotros los hispanohamericanos somos criollos y somos la última raza ¿vos sabías eso? somos la raza más nueva de la historia nosotros los criollos somos una raza nueva y somos la raza más nueva de la historia y esta raza nueva que ha combinado elementos africanos elementos españoles elementos indígenas y los elementos que en el siglo XX fueron de la inmigración donde vinieron italianos vinieron turcos vinieron vascos vinieron algunos franceses nosotros somos una mezcla de todo eso y tenemos esa identidad y en esa identidad el argentino ama a los pueblos vecinos ¿por qué? porque somos una cultura nueva nuestra cultura nueva es una simbiosis de tantas razas y de tantas culturas que a nosotros no nos da el cuero para amar a odiar al pueblo vecino la esencia la esencia del pensamiento argentino no es odiar al boliviano no es odiar al peruano no es odiar al paraguayo ¿por qué? porque nosotros en nuestra raza somos una raza cósmica que es una combinación de todas las razas entonces nosotros no necesitamos odiar al vecino en ese sentido es importante destacar que nosotros nos reconocemos en el otro latinoamericano perdón ya me sale en el otro hispanoamericano nos podemos reconocer y evitar esto que vos decís que es el problema del racismo que Europa lo tiene bien claro y que no puede sacárselo de encima se lo digo así con con justa causa yo lo conozco he conocido su cultura yo tengo un cuñado que es italiano y ellos tienen muy presente lo que son sus razas y sus divisiones están muy bien siempre enfrentados caracterizados ellos ya saben cómo son unos cómo son otros y se reconocen diferentes entonces les cuesta encontrarse como europeos por ejemplo entonces nosotros es más fácil para encontrarnos con otro hispanoamericano evidentemente porque cuando uno va viajando por toda hispanoamérica tenemos muchos puntos en común nos encontramos de muchas maneras exactamente y a pesar de las diferencias que hay que evidentemente las hay tenemos un punto en común que es demasiado fuerte como para soslayarlo entonces en ese sentido tenemos una ventaja enorme respecto del europeo como raza como vos decías bien como una raza fuerte que una raza nueva y que hay algo importante también porque por ahí suena raro cuando te lo dicen por primera vez esto me dicen bueno pero en realidad no me diga que los españoles no mataron a nadie no lo haga que se yo porque parece pareciera que estamos a un extremo claro estamos cambiando del todo la historia no no es que no hubiera un abuso ni nada pero hay una frase que Chinda Brandolino nos dijo la otra vez que estuvimos entrevistándola y que es que España se casó con América y esa frase a mí me quedó muy marcada los ingleses no lo hicieron exactamente porque los otros imperios no solamente los ingleses los otros imperios como el francés el ingles ellos nunca adoptaron hicieron la adopción de la raza que ellos estaban dominando en ese momento entonces cuando Isabel la Católica manda a casarse con los indígenas es algo novedoso para cualquier ocupación territorial europea evidentemente no es lo mismo porque ustedes van a India y no tienen una raza nueva cuando uno va a India los indios siguen siendo indios y los ingleses siguen siendo ingleses de hecho el apartheid sudafricano es muy claro también por ejemplo ahí no hay una nueva raza hay directamente hay un apache y lo hubo durante mucho tiempo y hasta hoy ahí sigue habiendo problemas entonces es claro en ese sentido porque si no uno parece que está haciendo apología de la conquista de la conquista española claro y no se trata de eso sino se trata de ir reconociendo matices que nos permitan pensar la historia y es que el tema que nuestro origen es eso usted va a decir que tiene que ver Moisés el antiguo testamento con la historia de la Argentina si nosotros negamos que nuestro origen es la cruza del español con el indígena que surge el criollo como una nueva raza que no necesita odiar al vecino porque somos una mezcla y en esa mezcla somos todos hermanos no entendemos que la solución de la Argentina no es ni importar ideologías europeas como la socialdemocracia o el neoliberalismo esa no es la solución de la Argentina porque ustedes saben muy bien que el presidente cuando se elogia a sí mismo el presidente Alberto Fernández dice yo tengo una cabeza europea ahora vos Sandra por ejemplo vos tenés un hijo no sé creo que tiene 14 13 14 o 15 más de eso no debe tener 15 15 años tiene se pone de novio con una chica y tu hijo te dice mamá mi novia tiene una cabeza europea y qué significa que tiene una cabeza europea vos qué decís si tu hijo te dice mi novia tiene una cabeza europea y dónde nació acá en Lima Perú es bueno es algo extraño ahora que el presidente diga que tiene una cabeza europea qué está diciendo que para ser civilizado y para progresar vos tenés que pensar como europeo ah mira que interesante o sea que el presidente de mi país me tiene que decir a mí que él es inteligente porque piensa como europeo bueno eso eso sí comparto que es una una estupidez total pero yo no estaría viendo lo que ustedes comentaron recién esta unidad latinoamericana no la estaría viendo como una raza es más la vería como que estamos muy divididos y debiéramos estar unidos pero la veo como muy dividida es como que la veo utópica a esta esta exposición que hacía recién Guillermo de que estamos unidos debiéramos pero que estamos más separados que el diablo viajás por latinoamérica y al argentino le tiran miércoles de Bolivia hasta Venezuela más o menos bueno yo te cuento yo he tenido experiencias con toda latinoamérica hispanoamérica por una razón particular yo jugaba al béisbol y bueno teníamos campeonatos panamericanos y compartía con equipos de Perú Colombia etcétera entonces uno tenía realmente si es cierto que el argentino es un poco mirado de reojo pero por qué por la gran inmigración europea que tuvo entonces nos miran un poquito más europeizados a nosotros y no a todos los argentinos y no a todos claro cuando uno explica por ejemplo yo soy salteño no soy porteño me acerco un poquito más y vos lo vas a notar a eso porque el que es odiado no es el argentino en sí sino es el porteño y por qué porque el porteño es la París sudamericana ustedes escucharon en Bolivia en Bolivia si te querés radicar yo he querido radicarme en Bolivia trabajar en Santa Cruz de la Sierra y yo no te puedo explicar lo que costó abrir mínimamente caminos ahí al final no lo hicimos con mi esposo pero es difícil muchachos es difícil estamos hablando de dos cosas distintas de todas maneras nosotros no estamos diciendo que no haya conflictos estamos diciendo que esos conflictos no pertenecen al origen y por lo tanto no pertenecen a la esencia por eso el curso yo creo que sí yo creo que sí sí pertenecen al origen es como que Argentina nos etiquetaron y como decía recién Guillermo si vos decís que sos salteño y no porteño como que te acercás más y en el caso concreto de Santa Cruz en la Sierra no es más ellos tienen los cambas y los collas que son totalmente divididos entre ellos porque uno tiene un origen más originario redundante la palabra que los otros Sandra cuando vos decís que en el origen está la separación la división y la segregación cuál es el origen de la Argentina no yo a lo que vos te referías como el origen es como que nos etiquetan de alguna manera como que todos somos porteños y tenemos esas aspiraciones europeas ¿sí? Sandra cuando yo te hablo del origen te estoy diciendo siempre fue así que nosotros fuimos enemigos los bolivianos con los argentinos los chilenos con los bolivianos uno que originariamente no pero si yo te estoy diciendo entonces que en el origen no fue así vos por qué me decís que en el origen sí fue así si estamos hablando entonces de que en el origen esto no fue así y me estás reconociendo que en el origen no fue así claro no 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 yo me bueno sí me confundí con lo que me preguntaste nosotros nosotros estamos diciendo en el origen no fue así y como el origen es la mitad del todo cuando nosotros recuperemos el origen vamos a recuperar nuestro destino que es lo que hizo Moisés Moisés recuperó el destino yendo al origen y si nosotros tenemos un origen todos los hispanoamericanos tenemos un origen en común ¿qué destino nos toca? y bueno ¿qué dice Perón? el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados ¿y quiénes son los que nos dominaron fragmentándonos a nosotros? los europeos los europeos son los que nos fragmentaron y los europeos son los que nos dominaron porque nos fragmentaron Hispanoamérica no es no está dividida porque es subdesarrollada Hispanoamérica está subdesarrollada porque la dividieron Estados Unidos ¿por qué es fuerte? porque no se fragmentó a nosotros nos fragmentaron y nos convencieron de que la Argentina existió siempre de que Perú existió siempre y surgió un nacionalismo de campanario que nos convenció de que ser argentino es estar en contra del chileno y ser chileno es estar en contra del peruano y ser peruano es estar en contra del boliviano y ser boliviano es estar en contra del paraguayo y nos convencieron de eso y ese nacionalismo xenófobo que habita en el pueblo por ahí no pertenece al origen en el origen nosotros fuimos una sola nación hispanoamericana que fue fragmentada por la masonería y por el imperio británico con objetivos claros y precisos yo les estoy diciendo y les estamos diciendo que nosotros tenemos que pensar nuestro destino en virtud del origen si en el origen nosotros fuimos una sola nación hispanoamericana nuestro destino es la integración regional en esa integración regional nosotros vamos a encontrar la plenitud del futuro hispanoamericano porque nos robaron el origen nos robaron nuestra historia y nos robaron nuestra esencia y lo siguen haciendo no sé si ustedes se acuerdan yo lo pongo al video si quieren cuando Macri ya estamos terminando cuando Macri definió al argentino como un italiano bajado del barco mira que curioso el argentino es un italiano bajado del barco o sea nosotros no somos criollos nosotros no somos una raza nueva somos europeos que viven en América bueno estas definiciones las tenemos que pensar filosóficamente ¿por qué? porque si nos roban nuestra historia si nos roban nuestro origen nos roban nuestra esencia y si nos roban nuestra esencia nos roban nuestro destino y lo están haciendo y nosotros no damos cursos de filosofía como quien entra a un museo a ver cosas muertas ningún filósofo enseña un curso de filosofía como alguien que entra a un museo a ver cosas muertas para satisfacer la curiosidad de grupos de la cultura nosotros damos un curso sobre el origen para recuperar el destino porque el tiempo es cíclico y hay una persistencia que son los problemas que tenemos los pueblos hispanoamericanos porque nos convencieron de que el progreso es Europa y nos convencieron de que la filosofía nace en Europa y de entonces el jugador argentino ¿cuál es el sueño del jugador argentino? jugar en Europa y el sueño del científico argentino y trabajar en Europa y el sueño de los filósofos argentinos ser reconocidos por los europeos y hacemos la O con un vaso y en todo el curso vamos a decir lo mismo que Hispanoamérica necesita descolonizar la filosofía siempre que pensemos que la filosofía es europea vamos a seguir siendo vasallos porque un pueblo tiene libertad cuando desarrolla su propia filosofía y desarrolla su propia filosofía cuando su filosofía es expresión de su propia historia y la filosofía es expresión de su propia historia cuando refleja fielmente el origen que es la mitad del todo en el cual habita la esencia de un pueblo que es el destino de un pueblo y vamos a decir lo mismo la filosofía no nace en Europa y por lo tanto nosotros de Europa no tenemos que buscar nada porque todo lo tenemos aquí en este maravilloso pueblo hispanoamericano que somos todos hermanos por eso nuestro nacionalismo es un nacionalismo de amor es un nacionalismo de inclusión es un nacionalismo que crea puentes y no muros porque somos una sola raza cuando recuperemos ese origen en común que nos mantiene como una sola raza una sola cultura un solo idioma un solo lenguaje un solo pasado una sola tradición un solo origen vamos a tener un único destino Estados Unidos es la América inglesa que no se fragmentó y nosotros somos los nacionalismos de campanario que si se fragmentaron bueno así viven ellos y así vivimos nosotros esto no es ninguna ideología no es ningún pensamiento político este es un pensamiento filosófico que nos dice a nosotros que si no rescatamos el origen no tenemos futuro así pensaron los sumerios así pensaron los egipcios así pensaron los griegos así pensaron los persas así pensaron los babilónicos así pensaron los romanos y así tenemos que pensar nosotros entonces ese es el objetivo del curso que nosotros nos demos cuenta que nos cambiaron la historia y cuando nos demos cuenta que nos cambiaron la historia vamos a recuperar nuestra esencia como pueblo hispanoamericano porque para eso hacemos filosofía nosotros para que seamos por fin un pueblo cada vez más justo y un pueblo cada vez más libre acá la tenemos a María Eleonora Galich nieta de uno de los filósofos más importantes de nuestra hispanoamérica que fue Manuel Galich en su hermoso libro el mapa hablado de Latinoamérica en los tiempos del Moncada que desarrolla justamente la teoría que estamos desarrollando nosotros por eso es un honor es un orgullo es un placer tenerla María Eleonora Galich escuchándonos a nosotros porque nosotros tenemos un origen magnífico no necesitamos pedirle a Europa prestado ningún origen no necesitamos pedirle a Europa prestado ninguna historia mientras nosotros sigamos pensando que la cultura y el progreso está allá somos una cultura muerta y no vamos a hacer una filosofía propia porque nosotros no nos amamos a nosotros mismos es interesante porque no hace falta cortar relaciones con Europa sino que poder entender que nuestra esencia nos basta y que todo lo que podamos tener de Europa nos puede enriquecer pero no nos tiene que determinar básicamente esa es para mí la conclusión en ese sentido de cuál es la relación que yo tengo que tener con el resto del mundo no algo que me determine sino algo que me enriquezca y que me permita ir progresando de nuevo nosotros no estamos en contra del progreso el progreso es ineludible porque el tiempo va transcurriendo ahora ¿cómo hacemos nosotros para no perder el tren del progreso? como digamos Hegel hablaba del tren del progreso y en ese sentido nos ponía en una vía por detrás de Europa y como había una sola vía y como había una sola vía en el progreso nosotros no podemos sobrepasar Europa hay que imitarla y hay que imitar el mismo camino supuestamente nosotros no pensamos de esa manera nosotros tenemos nuestras propias vías nuestros propios caminos que se pueden entrelazar o no con Europa y que se pueden entrelazar con otras partes del mundo hoy tenemos una una posibilidad de alguna manera global de poder interconectarnos conectarnos con culturas y poder tener muchos pensamientos encontrados en muchos lugares y que no necesariamente tenemos que desecharlo no estamos diciendo todo lo otro lo vamos a desechar y nos tenemos que aferrar a lo español que que suena ¿a qué suena lo español? a lo oscuro a la edad media a un oscurantismo a lo oscuro entonces claro pero eso es lo que eso es lo que está puesto en la mente en general que tampoco somos españoles bajo del barco somos criollos somos una nueva cosa exactamente entonces nosotros tenemos que ir tomando todo esto un poco y tratar de pensar de repensar nuestra historia de repensar nuestra esencia como hispanoamericanos y a partir de ahí poder relacionarnos entonces de nuevo no decimos que no nos tenemos que relacionar sino que tenemos que pensar el cómo relacionarnos entre pares claro para poder tener un lugar el lugar que nos ocupa que por ahí nosotros no entendemos pero quizás es un lugar mucho más importante del que tenemos ¿cómo? en ese repensar da a entender que entonces nuestro propio origen nuestra historia como hispanoamericanos no tiene fundamentos ¿hay que armar un origen en hispanoamerica o es que realmente ya existen y de alguna forma uno tiene que aprender a reconocernos en nosotros para recién a partir de ahí enriquecernos de afuera o sea ¿es que no lo tenemos y hay que armarlos o es que existen y no lo reconocemos? bien eso es muy muy importante Luciana porque eso tiene que ver para mí con un concepto de verdad pues fíjate si la verdad ya existe o si la verdad hay que construirla la modernidad te dice no interesa una verdad única no interesa que es la verdad porque yo la puedo construir a través de mi mente ¿me entendés? eso es moderno eso es Descartes y bueno Scott o Descartes y después seguimos con otros pensadores pero eso es modernidad pues fíjate pero nosotros como pensadores creemos en la verdad entonces el repensarlo no significa crearlo significa descubrirlo y cuando vos descubrís esa esencia no te hace falta crearla es mucho más simple porque es más amigable porque está ahí ¿me entendés? eso yo te podría decir no, no, perfecto es así está buena la pregunta pero efectivamente tenemos un origen todo pueblo tiene un origen nadie se lo tiene que inventar como todo ser humano tiene un origen que no se lo tiene que inventar lo tiene que descubrir exactamente bueno hicimos un paralelo empezamos con el primer poema de la historia y estamos terminando con los últimos problemas de la historia para ver cómo el origen ilumina siempre los destinos de los pueblos así que bueno espero que hayan disfrutado la clase nosotros no ocultamos nuestra identidad nosotros no ocultamos nuestros pensamientos somos humanistas somos cristianos somos peronistas y hacemos filosofía con lo que somos nosotros no podemos hacer filosofía desde lo que no somos sino hacer filosofía desde lo que somos y por eso enseñamos que no hay que pensar en política en izquierda en centro en derecha porque son categorías europeas Europa lo único que hace son guerras entonces nosotros tenemos que armar nuestra categoría y relacionarnos con Europa como otra cultura así como es una cultura la africana así como es una cultura la china así como es una cultura la persa así también es una cultura la europea es otra cultura más y no tenemos que estar desesperados por leer lo que dijo el último francesito de moda porque acá en la Argentina hay filósofos muy importantes como Guillermo Ramadano por ejemplo bueno gente hermosa les mandamos un abrazo enorme dijimos que íbamos a terminar un poquito a tiempo porque hay gente que se va tiene que hacer cosas ya la próxima clase vamos a hacer dos horas y media así que bueno vamos a seguir leyendo porque hay que seguir con el antiguo testamento muchas gracias muchas gracias gracias a todos excelente muchas gracias fuertes gracias Eleonora antes de contar Eleonora te hago una pregunta que sos de Galich de Chicoana ella vive en Chicoana es de Chicoana ella eh ahora sí habla su micrófono acá estoy ah tu papá ¿cómo era que se llamaba? igual que mi abuelo Manuel Manuel Galich yo remodelé tu casa en Chicoana ¿sí? ah mira hace como 20 años sí más o menos ah qué lindo qué bueno entonces te acordás de mi casa sí 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 una prueba de que todos somos uno ¿se dan cuenta? sí estamos unidos y bueno por ahí podemos hacer una reunión en mi casa Dani también conoce así que muy bien bueno bueno